Dos zarpazos antes de la primera media hora de partido dejó el primer golpe en Anfield gracias a los tantos de Keita y Firmino. El Liverpool ganó y convenció ante un Oporto que pudo sacar algo más de su visita a Inglaterra, sobre todo en las botas de Marega, el mejor de los suyos. El marcador final de 2-0, sin embargo, les deja con pie y medio fuera de las semifinales salvo una remontada antológica en Dodragao. Tan favorito era el Liverpool y tan pronto se puso por delante en el marcador, que el resto del partido lo parecieron dormir. Keita sumó el primer tanto del partido en el minuto 8, con la fortuna de que la entrada ras de suelo de Oliver Torres desvió el balón al interior de la portería de Iker Casillas. Con el 1-0 en el marcador apretaron más los pupilos de Klopp y encontraron su segundo premio en forma de gol de Firmino, uno de los mejores, si no el mejor, del Liverpool en la noche de Champions. El tremendo partido del delantero brasileño opacó la discreción que mostraron Mané y Salah a lo largo del mismo. De hecho, desde el inicio de la 2017-18, solo Cristiano Ronaldo ha participado en más goles en Champions que Roberto Firmino, 24, por 20 del brasileño, 12 goles y 8 asistencias. Poco les extrañó el conjunto red, que durmió la segunda mitad y el Oporto apenas supo llegar a las metas de un poco exigido Alisson. La tradición del invicto del Liverpool ante el Oporto se prolongó durante el séptimo partido, cuatro victorias, tres empates. Los de Klopp muerden primero y ya huelen las semifinales.